Y nos referimos al arquero de Arsenal de Sarandí, a Maxi Gagliardo que nos está escuchando y al que le podemos preguntar justamente en el lugar de los hechos. Así que Maxi, de verdad, gracias por esto. No sabés lo que es esa foto, esa imagen, digo, después de tanto encierro, es algo que llama la atención seguramente no solo para vos, sino también nos llama la atención a nosotros. Ese sol, ese cielo, ¿cómo va todo? Maxi, gracias por atendernos. Hola, buenos días, la verdad que sí, la verdad que es un gusto, es un placer estar acá, tanto que hemos sufrido, que hemos esperado. Bueno, llegó la hora con protocolos y bueno, están las canchas hermosas, como se puede ver, nos está tocando, nos está re lindo para la vuelta de los entrenamientos, así que esperemos de a poquito ir acomodando todo. En este momento, por ejemplo, ¿dónde estás posicionado vos? Quiero decir, ¿estás por entrenarte? No sé, ¿terminaste? ¿Te toca qué hora? ¿Cómo es ese asunto? Terminamos lo que estamos en el primer turno, que somos en dos canchas, una que está ahí atrás y la otra está del otro lado de la pantalla, separada por esta cancha. Dos turnos de cinco, cinco por una cancha, cinco por otra y ahora están empezando el otro turno, nosotros ya terminamos, ya tendríamos que subir al auto e irnos, pero bueno, hicimos esta diferencia. Bien, bien, son solamente unos minutos y te quiero preguntar, Maxi, ¿cómo fue reencontrarte con los entrenamientos? Teniendo en cuenta que cada uno genuinamente se expresa como le sale, y vaya si tuvieron tiempo para hacerlo, ¿no? Casi cinco meses y en algún momento se escucharon y se leyeron declaraciones tuyas de, bueno, viejo, hay programas de TV donde se hacen pasos de baile y yo lo único que quiero es volar de palo a palo, ¿no? Hay más de siete metros de distanciamiento. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te salió eso? ¿Y qué sentiste cuando te reencontraste con el arco en este caso? Sí, a ver, la realidad es que uno empezaba a ver que ya hacía por ahí un mes atrás que se podía haber empezado la actividad como la estamos haciendo ahora, que por ahí hay un montón de contagiados, pero nosotros nos hicieron los test a todos, estamos a seis, siete metros de cada compañero, no nos cruzamos con nadie, llegamos en el auto, nos bajamos a cinco metros de la cancha y empezamos a entrenar, terminamos, nos subimos al auto y volvemos, no hay riesgo, no hay riesgo, sinceramente, si está cuidado, si está hecho así. Y bueno, la verdad que me hicieron la nota una mañana que me estaba yendo a entrenar solo en el lugar que tenía y bueno, me salió eso. A la noche había estado viendo diferentes programas que uno ve, que se fueron contagiando encima en muchos de ellos y bueno, me salió eso, por ahí justo nombré uno que por ahí muchos tienen ahí, lo tienen entre ceja y ceja y bueno, se generó algo un poquito más, ¿no? Maxi, ¿cómo fue entrenar durante cuatro meses, cinco meses por Zoom o por otra aplicación con los profes de otro lado? ¿Tenías la motivación del día a día de seguir entrenando? Duro, la verdad, muy duro. Sinceramente hemos pasado por todos los estados. Los chicos que no tuvieron un espacio verde, como por ahí tuve yo, gracias a Dios, para poder entrenar un poco más, un poco más en lo específico, los chicos que estuvieron encerrados en los departamentos y que respetamos, porque nosotros hemos respetado a rajatabla lo que nos ha dado el Ministerio de Salud, la han pasado muy mal, están mal, aparte de físicamente, están mal psicológicamente, sinceramente. Uno sabe que nuestro trabajo, la maquinaria es el cuerpo y lo empezaba a ver deteriorado, empezaba a ver que por ahí todo lo que se había progresado, lo que se estaba haciendo, se venía abajo y no se veía, lo peor de todo es que no se veía una fecha, nunca se ponía una fecha como para vos decir, bueno, me entreno como puedo porque esta fecha ya arranco, pero no, el hecho de esa incertidumbre es duro. Maxi, ¿cómo lo viste al huevo, al huevo rondina durante también este tiempo de cuarentena? Lo hemos sacado una vez desde su casa, ya estaba un poco complicado, desesperado y recién estábamos en abril, ¿cómo fue ese reencuentro con el entrenador? A ver, hermoso ver al entrenador, la verdad a los compañeros, pero creo que por ahí ellos son los que más también sufren esto que ha pasado, porque tanto el club que ha hecho las cosas muy bien y que por ahí se le había desarmado un equipo que había armado con mucho sacrificio y no poder mantenerlo, como le pasa a Sergio también, descubrir jugadores en lugares donde nadie lo descubría y por ahí que ahora no los pueda retener, duele y uno los entiende, pero bueno, como siempre, con muchas ganas, sabiendo que vamos a volver a rearmar el equipo y vamos a dar pelea como lo hicimos desde el ascenso. Hablando de rearmar, ¿cómo imaginás el avance, el protocolo a la hora? Porque lo decíamos aquí, más bien pensando en los equipos que van a jugar Copa Libertadores o que tienen que seguir jugándola, pero entiendo que también ustedes van a necesitar unos días para definitivamente empezar a ver cómo está el equipo más allá de esos módulos de 5 o 6 jugadores. Digo, ¿cómo imaginás ir reencontrándote con más compañeros hacia, Dios mediante, fines de septiembre? Sí, sí, yo creo que tenemos por ahí todavía una semana más todavía para afinar todo lo que es físico, de fuerza, ir metiendo pelota y calculo que a fines de agosto se empezará ya a meter un poco más a pelota, pero de a grupos no tan grandes. Yo creo que vamos a arrancar por ahí por unos grupos de 10 jugadores en toda la cancha. Es mucho espacio, no hay manera, como te digo, no hay riesgo de contagio. Aparte, estamos continuamente en movimiento, que es una de las cosas que remarcamos y que nosotros no estábamos quietos al lado de un compañero. Y bueno, ahí empezando a meter ya cosas más específicas para que los técnicos nos empiecen a ver, a ver cómo estamos y ir afinando. Más que nada, los chicos que tienen que competir en Copa Libertadores, que estamos hablando de la elite del fútbol y con equipos que ya hace un mes que están compitiendo. Maxi, ¿cómo fue la semana pasada con el tema de los primeros hisopados, del test PCR? El número de ustedes en total fueron que se hicieron 58 testeos y 13 solamente fueron positivos. ¿Se vuelve a hacer el hisopado durante esta semana? ¿Cómo se maneja el SIGAR SENAL? Hicimos el hisopado y ahora para esta semana hacemos el serológico, que es por ahí el testeo que te indica si tuviste también, si estuviste contagiado. Y bueno, calculo que ya fines de la semana que viene o mediados volveremos a repetir por ahí el serológico. Calculo que será así durante una semana. Y más llegado a la competencia, repetiremos los hisopados. La verdad que los chicos que a él le ha tocado ser positivos se le han aislado. Todavía tienen una semana más. Eso sí, tienen que volver a hacerse los hisopados y el serológico. Claro. Maxi, la última de mi parte. Quiero correrme un poco de esta pandemia y de esta situación tan inédita. Viste que nos dicen a veces, no hay que aprender a andar en bicicleta o a nadar de grande, mejor aprenderlo de chico. Pero digo esto de una manera colorida porque a vos te tocó ser arquero de primera A, entre comillas, de grande. Entiendo que lo estás disfrutando, pero ¿cómo fue esa experiencia? Después de un recorrido tan grande en otros clubes del ascenso y en otros lugares, de ser una figura, ¿con qué te encontraste y qué tipo de disfrute? ¿Es lo que imaginabas cuando Arsenal te abre la puerta? ¿Qué cosa nueva aparece en un futbolista o en un arquero cuando, entre comillas, aún de grande, ahora te patea Tevez? Sí, a ver, sin duda que el ascenso tiene algo atractivo, hermoso, que el que lo vivió, el que lo conoce, sabe que es una pasión y se maneja un montón de sentimientos. Pero en primera división la verdad que encontrás otro fútbol, sinceramente, otro estadio. Se disfruta de ser jugador de fútbol. La verdad que los clubes están con muchas instalaciones, muchas cosas más que por ahí para los jugadores de primera división que están acostumbrados, es algo normal. Y los que venimos del ascenso, encontrarte con ciertas cosas, son todas para disfrutar, llegar a los estadios, la magnitud que tienen. Vos jugás un partido, como vos lo dijiste, jugás un partido contra Boca River y ponés los dibujitos de los nenes, ganás el dibujito de los nenes y aparece el partido tuyo. Y la verdad que se disfruta, se disfruta mucho. Yo lo estoy disfrutando porque, como vos dijiste, me tocó de grande y, bueno, hay que entrenar el doble, hay que esforzarse el doble porque uno vio esto y ahora la verdad que le gusta y que disfruta de todo, desde el estadio a los jugadores que enfrentás. Estoy viendo a muchos de mis ídolos que han sido siempre, yo los he visto siempre por la tele y, bueno, ahora me toca enfrentarlos. Maxi, ¿cómo ha sido también el reencuentro ahí en Arsenal cuando tantos jugadores que hicieron un grupo espectacular, hicieron un torneo espectacular como lo fue Arsenal, ya no están? Creo que me puse a contar y en total ya no hay 11 jugadores, compañeros tuyos, que hasta hace, no sé, tres, cuatro meses estaban con ustedes y ahora, bueno, es reconstruir otra vez este equipo. Sinceramente es durísimo. Mirá, en esta semana se despidieron por ahí dos chicos que habían estado desde el arranque, como Torren y como Juan García. Sí, es verdad. Y la verdad que cada despedida de ellos, cuando ponen en el grupo, cuando nos avisan, es un sufrimiento, se te va como una parte del corazón, se te va, se te desprende, porque habíamos hecho un grupo, la realidad es que encima que logramos objetivos, porque hemos logrado todos los objetivos, tanto en el ascenso como en primera división, nos hemos hecho amigos, porque todos respetando la humildad que tenemos y lo que hemos sufrido, pero por otro lado, te da la sensación hermosa de que ellos, todos ellos se van para crecer, se van a lugares mejores, como le tocó por ahí a Gastón, Álvaro Suárez, bueno, a Nico Jiménez y a todos, está tocando irse a lugares mejores, así que con eso lo hace sentir orgulloso y contento de que ellos puedan seguir triunfando y creciendo. Maxi, te queremos agradecer este tiempo post-entrenamiento, es una nota que solo podíamos hacer con un arquero, porque si sos vos el que está sosteniendo el celular o lo que fuera, digo, si nos pasa a nosotros, son dos días de reposo y relajante muscular, así que seguimos confirmando que los arqueros, que no hay que pelearse con un arquero, pero está bueno entrevistarlos, te mandamos un abrazo grande de verdad, un saludo a los compañeros y a Rondina, y bueno, estamos en contacto, gracias. Bueno, abrazo grande, muchas gracias. Ahí está.